Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Territoriorock.com Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs. Todo esto y mucho más en Territoriorock.com La Renga volverá a tocar en vivo. Durante la pasada edición de Coquín Rock, Tanque, histórico baterista de La Renga, sorprendió a todos con novedades. El músico adelantó que se viene nuevo disco y harán show en vivo este año. En una entrevista durante la transmisión del festival, el baterista habló sobre la salida de un nuevo disco. Además charló también sobre su primer show en México, donde contó que fanáticos argentinos viajaron exclusivamente para estar ahí. Según sus palabras, él dice, Una vez que saquemos el disco, vamos a tocar. Va a ser antes de que venga el frío. De esta manera se espera que la fecha se concrete antes de mitad de año. En cuanto al nuevo material, ya hay cuatro adelantos. Los títulos son, Para que yo pueda ver, Flecha es la clave, Llegó la hora, Y parece un caso perdido. Corey Taylor revela que ha estado cerca de renunciar a Slipknot. Durante una entrevista con Karen Radio, Taylor dijo, Había momentos en los que he estado muy cerca de hacerme a un lado y estoy contento de no haberlo hecho. La recompensa ha sido fantástica, especialmente ahora que nos encontramos en un gran sitio y nos presentamos a este nivel en este top, es decir, en lo más alto. Fueron sus palabras. El tour de la banda con su nuevo disco de presentación actualmente, Where I Know You King, continuará su curso en todo 2020. Por otro lado, Jim Roth dice que Paul Gray se me ha estado apareciendo en sueños. En una reciente entrevista, el guitarrista de Slipknot para ID dijo lo siguiente, Admito que no he superado la tragedia. He estado teniendo sueños muy bizarros con personas muertas últimamente. Paul se me ha estado apareciendo en sueños. Era el viejo Paul, pero una reanimación de sí mismo, como un zombie, lo cual ha despertado un montón de emociones extrañas y estoy pensando que tal vez tiene algo que ver con la situación en la que me encuentro ahora. Fueron sus palabras. The Earth's Second to Mars organiza su propio festival en una isla privada. Jared Leto ha anunciado sus planes de organizar su propio festival en una isla croata de O'Baham. El evento se llevará a cabo el 21 al 24 de agosto, contando con la participación del actor y su banda. Este evento se vende bajo el concepto de un festival de tres noches con yoga junto a los árboles, relajación y presentaciones íntimas realizadas por Leto y su banda. Actualmente Jared Leto se encuentra a la espera del estreno de Morbius, el spin-off de Spider-Man. El guitarrista de Papa Roach, Jerry Horton, se fracturó los dedos y se separó de la gira europea de la banda. Papa Roach tiene programado dos fechas en España, 16 y 17 de febrero. Las presentaciones siguen adelante, sin embargo, pero con la baja del guitarrista. El violero dice, Dale Grow lo confirma. Décimo álbum de Footfighter ya está terminado. En una reciente entrevista para The Billy Simon Popcats, acabamos de terminar un disco. Hay un riff en el nuevo álbum, que es el estado que estamos trabajando durante 25 putos años. La primera vez que toqué fue en mi sótano en Seattle y en cada disco pienso, hoy voy a ponerlo. Fueron las palabras de Dale Grow para este sitio. La fecha de lanzamiento todavía no se sabe, habrá que esperar un poco más. Por último y como siempre, te recordamos que ingreses a www.territoriorock.com en donde vas a encontrar muchísima más información con todo lo que tiene que ver con el mundo del metal y el rock. Última entrevista que tenemos por escrito de la banda brasileña, la famosa banda brasileña Armored Down, que nos dice sobre el público argentino, son como fanáticos del fútbol pero con esteroides. Tuvimos la charla con el guitarrista de la banda y acá la nota la pueden encontrar en su totalidad junto a toda la información de la banda con sus respectivos videoclips. Ahí está Timo Karskowski, si lo dije bien, Karskowski, tirando magia un poco con la viola. Le hicimos una entrevista a él por escrito y lo pueden encontrar en territoriorock.com con toda la info que siempre le estamos brindando día a día, que es mucho más de lo que podemos darle acá en este video. Tenemos también las primeras imágenes de Robert Pattinson como Batman, que en lo que es el mundo de ir. Newsted regresará. Hay actividad de Newsted últimamente. La banda Rosarina de acá de Argentina, Lorde Divin, presenta nuevo cantante. La banda Death Metal, Vanisher, si lo dije bien, nos envía su último trabajo titulado Apoteosis. Muy buena banda de aquellos lados del mapa. Tenemos otra banda de metal, Dozel, que es de acá de Mar del Plata, Buenos Aires. Una banda que suena excelente. Estelares presenta nuevo corte y videoclip, Este Misterio. La banda de metal, llamada Mikumo, nos envía su último trabajo titulado Chime World Hair, que es una banda finlandesa. Lo pueden encontrar acá. Banda canadiense, Chu Kar Train, nos envía su último trabajo titulado de Door. Muy bueno, lo escuché, está muy bueno. La banda Special Ops de Canadá, nos presenta I Up, I Still On You. Qué inglés que tengo, papá. Conocerlos. Muy buenas bandas. Estamos presentándoles como siempre. Y desde Chipre, nos envía también sus últimos materiales. Esto lo pueden encontrar tranquilamente en esta sección, Conociendo Bandas. En Conociendo Bandas, me dan clic acá y van a encontrar un montón de bandas de todos los lugares del mundo. Lanzamientos como siempre, entrevistas, todas las entrevistas que hacemos, las últimas noticias, mi proyecto personal, que es el YouTube, donde pueden encontrar todo este tipo de material, misterios y cosas raras, los videos que siempre encuentran tecnología, un poco deportes, también un poquito por Com, que es también un poco de lo que nos interesa hablar también en este sitio. Y todo eso pueden encontrar, gente. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si sos nuevo, suscribite, compartí el video, así somos más. Recordá que Territorio Rock no es un lugar para poser, es un lugar para gente que siente el metal, el rock de verdad. Y es así como nos encontramos acá. Gente, muchísimas gracias. Yo soy Gustavo Alegre, está en el canal de Territorio Rock, y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias. Bye.